Te voy a hacer una pregunta ahora. Debes ser honesto. Ladrar una vez significa no, dos veces significa sí. ¿Eres lisa? ¿Cómo ocurrió eso? Oh, sí, no puedes hablar. Vamos, vamos a casa. Debemos guardar silencio. Mamá y papá no pueden verte. Vamos arriba. Vale, ya casi terminamos. Recuerda que tenemos que callarnos. Eh, Isa. Los pedos de tu perro apestan a un peor. Samuel, ¿por qué sigues despierto? ¿Y qué perro es ese? No hay ningún perro. Sí lo hay. Lo puedo ver. Todo es solo un sueño. Vuelve a la cama. Quizás tengas razón. Quizás sea un sueño. Estuvo cerca. Lisa, necesitamos descansar. Haremos un plan mañana. Tienes hambre, ¿verdad? Vale, aquí tienes una hamburguesa. ¿Qué tipo de perro es ese, Samuel? ¿Qué tipo de perro es ese, Samuel? Esa de ahí. Uh, lo encontré. Lo sabía. No era un sueño. ¿Qué tipo de perro es ese? No es un perro, es Lisa. ¿Tengo que ir a la escuela ahora? Buenos días, queridos alumnos. Lisa ya no está aquí. La vamos a echar de menos. ¿Por qué hay un perro en mi clase? De todos modos, estamos escribiendo una prueba en memoria de Lisa. ¿Ahora qué? Sí, Lisa lo hubiera querido así. No, no lo haría. Esta prueba es para ti, Lisa. No creo que Samuel pueda soportar la muerte de Lisa. Ahora cree que es una perra. El pobre tipo. Necesitamos ayuda. Yo también lo creo. Qué buen perro, Samuel. ¿De dónde lo sacaste? No es un perro. Es Lisa. ¿Cómo sabes eso? Me lo dijo. Hola Miriam, ¿ahora es tu oportunidad? ¿Qué quieres decir? Te gusta Marcus, ¿verdad? Sí lo creo. ¿Por qué? Lisa ya no está aquí. Es tu oportunidad. ¿Debes atacar ahora? No, es un poco duro. Lisa solo se fue hace dos días. No, ahora es tu turno. ¿Vale? Vaya, es linda. Vamos a dejar que jueguen juntos. Hola, tío. ¿Quieres jugar? ¿Sal de aquí? Lo siento, pero de verdad tenemos que irnos. ¿Cómo estás, Marcus? No estoy bien. ¿Estás triste por Lisa? Sí, la extraño mucho. Lo siento mucho por eso. Si quieres podemos hacer algo juntos. ¿Para distraerte? ¿Qué opinas? Samuel, controla a tu perro. ¿Quiere atacarme? Vete de aquí, Miriam, antes de que te afecte. Marí, he concertado una cita en una clínica. Por Samuel. Probablemente sea lo mejor para él. Pero ese perro debe irse. Hace que todo esté sucio aquí. Y se tira pedos todo el tiempo. Hola, Sara. ¿Qué haces aquí? Y el perro también ha vuelto. Tenemos que ir al sótano un minuto. Sara y yo estudiamos juntas. ¿De verdad crees que es Lisa? Sí, estoy seguro. ¿Cómo sabes eso? He hablado con ella. Pero, ¿por qué es una perra? Tenemos que averiguarlo. Sé a quién podemos preguntar. Acompáñanos. Eso no puede ser cierto. Ese perro solo está causando problemas. Tiene que salir de aquí ahora mismo. Samuel, ¿puedes explicarme eso? Sí, puedo explicarlo. Ya basta con eso. Voy a llevar al perro al refugio. No era el perro. Oh, ¿en serio? ¿Quién era entonces? Era yo. ¿Has hecho esto? Sí, no llegué al baño. ¿Qué pasa contigo? Tenemos que irnos ya, papá. Nos vemos más tarde. ¿Qué intentas mostrarme aquí, Sara? ¿Hay alguien aquí que puede ayudarnos? Marcus obtiene un 5. Samuel tiene una E. Jonas también tiene una E. Espera un momento. Nadie tiene una F. ¿Cómo puede ser eso? Lisa normalmente obtiene una F. La echo mucho de menos. ¿Qué hacemos en la iglesia? Podemos hablar con un sacerdote. ¿Cuál es el punto? Quizás sepa lo que le pasó a Lisa. Está bien, probémoslo. Querido Dios, asegúrese de que haga buen tiempo la semana que viene. Así puedo celebrar mi fiesta de cumpleaños fuera. Oh, sí, y por favor, vuelve a conseguirme cupones en MC Germans. Los menús son muy caros. Muchísimas gracias. Hola, ¿nos puedes ayudar? Hola, niños. ¿Qué haces aquí? Lamentablemente, no se admiten perros aquí. No es un perro. Es mi hermana Lisa. Tenemos que preguntarte algo. ¿Quieres confesarte? ¿Qué pasa después de morir? Es complicado. Vamos afuera. ¿Por qué quieres saber eso? Mi hermana murió. Ahora es una perra. ¿Por qué piensas eso? Me lo dijo. Podría ser que volviera a nacer después de la muerte. No estoy seguro. ¿Cómo puedo averiguarlo? Es mejor preguntarle a Dios. ¿Cómo hablo con él? Todo lo que tienes que hacer es rezar. ¿Sabes cómo cazar? Creo que tienes que ponerte de rodillas. Y cierra los ojos. Está bien. Lo probaré. Querido Dios. Soy yo, Samuel. Samuel. Tenemos que hablar con Dios de una manera diferente. Pero, ¿cómo? Eso solo es posible en el cielo. Entonces tendremos que ir allí. Tengo un plan. Acompáñanos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Se ve espeluznante aquí. Un viejo amigo mío vive aquí. Mari, a Samuel le va peor de lo que pensaba. ¿Qué pasó? Está actuando de forma muy extraña. Debemos ayudarlo. Lo mejor es que haga terapia durante unos días. Hasta que vuelva a actuar con normalidad. Vale, lo llevaremos allí. Sara, hace años que no nos vemos. Hola, Doris. ¿Qué haces aquí? Necesitamos tu ayuda. Por supuesto. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Tenemos que hablar con Dios? Hola, Lisa. No sé si puedes oírme. Pero te echo de menos. Todo es diferente sin ti. Lo siento. Pero no puedo ayudarte. ¿Por qué no? Es demasiado peligroso. ¿Por qué? Para hablar con Dios, debes estar en el cielo. Solo puedes estar ahí si estás muerto. Necesito hablar con él. No me importa el riesgo. No hagas eso, Samuel. Es demasiado peligroso. Harías lo mismo por mí, Lisa. Hay una manera. Es muy arriesgado, pero puede funcionar. Hagámoslo. Solo desearía que volvieras. Eso es todo lo que quiero. ¿Qué era eso? Eso sonó como un pedo. Lisa también siempre se tiraba un pedo. La echo mucho de menos. No sé si funciona. ¿Cuál es el plan? El líquido aquí relaja todos los músculos. Incluso el corazón. ¿Qué significa eso? Si bebes lo suficiente, tu corazón se detendrá por un momento. Pero solo por unos minutos. Entonces puedo estar en el cielo durante ese tiempo. Sí, probablemente puedas. Vale, empecemos. Ese recunce. ¿Qué haces aquí? Quería regalarle estas flores a Lisa. ¿También echas de menos a Lisa? Sí, por supuesto. ¿A quién le puedo poner una F? Ahora que Lisa ya no está por aquí. Eso debería bastar. ¿Cuánto tiempo tengo? Unos cinco minutos. Vale, dame esa cosa. Iré contigo, Samuel. Definitivamente no, Sara. Es demasiado peligroso. Dile a mis padres que los quiero. Y dígale al señor Kunze que apesta. ¿Cómo te sientes? Me siento mareado. Oh, Dios mío, Samuel. Vamos a rezar juntos por ella. Sí, con mucho gusto. Funcionó. Creo que sí. Te voy a salvar, Lisa. ¿Puedes contar conmigo? Hola. Eres Samuel, ¿no? Necesito hablar con Dios un minuto. Está justo ahí atrás. Pero hay una línea. Debes tener paciencia. La próxima, por favor. Oh, tío, eso va a llevar una eternidad. Quizá necesite mi ayuda. No puedo dejar a Samuel solo. Tengo que hacerlo, Lisa. ¿Qué estás haciendo? Voy a ayudar a mi amigo. Sara, ¿no? Está tardando demasiado. No tengo tiempo para eso. Ey, vuelve a la fila. Tendrás que esperar. Como todos los demás. Alégrate que no haya KFC en el cielo. Pensé que la gente sería más amable aquí. Funcionó. Tengo que encontrar a Samuel. Hola, hijo mío. Bienvenido al cielo. Cometiste un error. ¿Qué quieres decir? Mi hermana Lisa era una buena persona. No, no lo estaba. Mintió, robó y lastimó a otras personas. Eso no es cierto. También hizo muchas cosas buenas. Por ejemplo. Ya ha salvado el mundo varias veces. Debemos apurarnos. El cometa está a punto de chocar contra la Tierra. ¿Por qué no detonas la bomba? El cometa está a punto de impactar. ¿Crees que no lo sé? El mando a distancia no funciona. Golpealo. Hemos salvado el mundo. Tienes razón en eso. Fue una buena idea de Lisa. Eso no es todo. Encontró un tesoro y se lo dio a los niños pobres. Como agradecimiento, nos gustaría regalarte este tesoro. Lo dices en serio. Sí, entonces tú y tus amigos nunca tendrán que volver a tener hambre. Gracias. Sois los mejores. Va a cambiar nuestras vidas. Sí, fue muy amable de su parte. Quizás tenga razón. Quizás Lisa se merezca otra oportunidad. Me has convencido. Quizás me hacía otra oportunidad. Voy a darle a Lisa otra oportunidad en la Tierra. Pero ya no debería tirarse pedo sobre nadie. Está bien, se lo diré. Lisa, vuelve, por favor. ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde estoy? No puedo moverme. Sácame de aquí, por favor. ¿Escuchaste eso? Creo que salió del ataúd. Ayuda, no puedo respirar. Eso suena Lisa. Espero que no haya sido demasiado. Entonces no volverán a despertarse. Funcionó. Rápido, tenemos que cavar. Aguanta, Lisa. Ya vamos. ¿Qué hay de Sara? ¿Se durmió? Lisa, ¿me oyes? Sí, sácame de aquí. Sara, ¿estás bien? Sí, no te encontré. ¿Funcionó? No lo sé. Tenemos que ir al cementerio. Lisa, ¿estás viva? Sí, tuve un sueño muy extraño. Yo era un perro. ¿Cuánto tiempo estuvo Samuel en el cielo? A. Tres minutos. B. Cuatro minutos. C. Cinco minutos. Deja un comentario.